Nuestras noticias logramos terminar en conjunto con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco un estudio que nos permite ahora revalorar lo que es el pez de agua primero por su contenido proteínico tiene una alta posibilidad para ser utilizado como consumo humano para el consumo humano, perdón la dificultad que tiene es el alto contenido de espinas pero ahí hay la posibilidad de esta explotación adicionalmente su posibilidad para producir harina como complemento alimenticio ya sea de ganado o de cualquier otro tipo de especies y bueno y en ese sentido lo que tenemos que hacer en 2011 es difundir toda esta parte y apoyar algunos proyectos que ya están ahí tanto para convertirlo en harina como para procesarlo a nivel de alimento en varias regiones del estado inclusive aquí en Centla y por ahí hay un esfuerzo en ese sentido entonces yo creo que 2011 nos tiene que brindar esa posibilidad en nuestra vida gracias